En el desarrollo de una investigación por parte de la Policía Judicial en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la cual tardó alrededor de 10 meses, permitió la identificación e individualización y posterior captura de Jorge Dubán Ortega, de 23 años de edad, responsable del feminicidio presentado el pasado 7 de abril del año 2019, en cercanías al corregimiento de la ermita. En la investigación se utilizó un método que se llama en criminología la ventana del muerto, y a partir de las últimas personas que la dieron con vida surgieron pistas e indicaciones o hechos indicadores, y contamos con una persona masculina como indiciada que quedó registrada en cámaras de seguridad, que luego fueron descendidas a fotografías, o las personas vieron en la escena primigenia la presencia del indiciado masculino, con la joven que partió de un lugar y que luego al cabo de unas 4 horas aproximadamente, retornó solo, con ropa diferente y sin la joven. Y ello permitió en últimas esto determinar con exactitud cómo se llamaba la persona y su identificación, y con ello un juez ordenó su captura. Diferentes anotaciones judiciales presentaba el responsable de este hecho. Se logró ubicar e identificar plenamente al responsable de este homicidio, quien presenta órdenes de captura precisamente por el delito de homicidio, y se encuentra vinculado en otras investigaciones por acceso carnal abusivo con menor de edad y acceso carnal violento. Se trata de una persona joven de 23 años de edad, oriéndolo de esta ciudad, y bien, podemos particularizar que, digamos, estaba o está siendo procesado por otro delito sexual, de un tiempo pues un tanto más atrás al feminicidio de esta joven venezolana. Con el alias del flaco, como es conocido Ortega, habría aprovechado la confianza que tenía con la víctima, Andri Carolina Meléndez, de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana, llevándola al sitio conocido como Quita Calzones para posterior a ello cometer el delito. La persona recibió cargo de feminicidio agravado y en concurso con acceso carnal violento. Se encontraron evidencias físicas que ilustraban que, por supuesto, previo al homicidio, hubo un vejamen sobre esta joven venezolana y recibió esos dos cargos. Está privada la libertad en el impen de la ciudad de Ocaña en espera de la apertura del juicio, además del desarrollo de otras pruebas que aún la fiscalía está cumpliendo. Hubo un exceso de aplicación de fuerza para un escenario, dijéramos, si pudiésemos calificar que una violencia puede ser normal, no es normal, pero entre los crímenes hay violencias que, digamos, tienen un pequeño estándar, una medida. Aquí había un más allá de un ejercicio de violencia que era desproporcionado absolutamente, no solamente por la cantidad, sino por la clasería, sin partes vitales que se propiciaron y ello hace avanzar que no estemos ante un simple homicidio, sino un feminicidio. Ortega, en el desarrollo de la audiencia, fue enviado al Centro Carcelario y Penitenciario del municipio de Ocaña, sin embargo, no aceptó los cargos. El delito de feminicidio tiene un beneficio por aceptación de cargos que es mínimo y eso no alienta muchas veces a un procesado a aceptar los cargos y pues más adelante veremos porque hay otros momentos procesados que la persona puede llegar al momento dado a aceptar cargos. La captura de este ciudadano se logró en el barrio El Dorado tras las labores desarrolladas por parte de las autoridades competentes. En el momento en que se presentaron los hechos, se presumía que este juicio era un caso de ahogamiento, pero al momento de la inspección se pudo verificar que el cuerpo de la joven presentaba varias puñaladas, siendo este un caso de feminicidio del cual se hizo justicia al cabo de 10 meses de investigación.